Todo se derrumbó cuando fue el accidente de Manuel, que nos mandó en knockout técnico dos años. Manuel vivía conmigo en esta casa donde estoy haciendo esta transmisión. Y yo en ese viaje también debí de haber ido. Yo decidí dos días antes irme a otro lugar porque mi madre iba a manejar hasta Guadalajara. Entonces le dije, no vas a manejar hasta Guadalajara. Yo te llevo a Guadalajara y me voy a Nayarit. Y esa mañana me despedí de él y él iba a Oaxaca. Pues cuando yo llegaba a Guadalajara ya había sucedido el accidente. Fue en la carretera hacia Pinotepa Nacional donde los impactó un carro de frente. Entonces pues Manuel recibió todo el madrazo, el capote salió por el parabrisas. Y bueno, en la volcadura no se sabe cómo, qué pasó, pero quedó muy lastimado de su mano derecha. Pues yo creo que cualquier persona cerca de la muerte reacomoda su vida, ¿no? Sus prioridades y las cosas que está haciendo y creyendo, ¿no?